Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. No trate de prolongar la vida de sus lentes, es hora de visitar Ópticas Clare. Déjese seducir por una mirada, una mirada lo seduce, lo acompaña, vaya donde vaya, en una reunión, en la playa, estudiando o en la oficina. En cada momento de su vida está Ópticas Clare. Visítenos en la Tacunga, Avenida Amazonas y Calixto Pino. Contacto 0984-494646. Ópticas Clare, lo mejor en salud visual. Optómetra Cleber Pacheco. Optimazin Gracias por ver el video.